¡Oh, ya lo vi! Eh, Manuel, pues no nos arrebases, mijito, ahí de fondo. Aguante. No manches, Manuel. Traes, tome. No, hasta 90 dejas. Oigan, se estaciona. Cabazo se va a echar. Muévete. Pero no, ¿por qué me quieres arrebasar? Si traes mucho lag. Tú vienes con mucho. No, tú, 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 tú. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cairo, yo lo vi todo! Manuel, es que no entiendo, Manuel. Si traes mucho lag, eras para que fueras al último. ¡Ay, cómo se llega a caer esto! O sea, Manuel, si traes lag, no es para que vayas adelante de nosotros, mi rey. Es para que vayas... ¡Tú vienes con mucho! ¡No! ¡Tú vienes con mucho! ¡Ay! ¡Cairo, yo lo vi todo! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Se quedó parado, se quedó parado! ¡Aguas, aguas! ¡Fabro, Fabro! ¡Soldado caído! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, era cómo se mueve! ¡Íralo! ¡Órale, Fabro, para atrás! ¡Patrañas! ¡Hay un pato de frente! ¡Hay un pato de frente! ¡Hay un pato de frente! ¡Ay, el otro! ¡Cachorro! ¡Frenate, cachorro! ¡Ay, Popel! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Jajajaja! ¡Íralo! ¡Ostras! ¡El otro! ¿Qué les pasó? ¡Ahí había uno! ¡Ay, Jairo! ¡Se quedó trabado! ¡Ay, Jairo! ¡Se quedó trabado! ¡Aguas! ¡Ostras! ¡Papá! ¡Ay, papel! ¡Ay, íralo! ¡Cuidado! ¡Ah, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué susto! ¡Métete, métete, 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 métete! ¡Ah, amigos! ¡Están para abajo, cachorro! ¡Cachorro! 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 ¡Pásale, Jairo! ¡Hombre, quechorro! ¡Ya se me volvió! ¡Ya tiene dos cuentas, Jairo, eh! ¡Caseta! 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 No, sí, la caseta es para ti, porque tú no traes frenos ¡Ahhh! ¿Ves? ¿Qué te dije? Se comió el palo de... ¡Ay, papel! ¡Chumpas! ¡Ay, dale! ¡Cupa limón! ¡Cupa limón, hombre! ¡Ay, papá! ¡Aguas! ¡Mosca! 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 ¡Mira este hombre! ¡Mira este hombre! ¡Aguas! 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 ¡Pónganse la orilla! ¡Ense la orilla! ¡Uy, papel! ¿Qué pasó? Vamos a ver si me da chance ¡Y se repórtalo! ¡No! ¡Vamos a ver si me da chance! ¿A cuánto viene el delante, Carlos? No sé, pero no me deja rebasarlo Ya, ya me dejó ¡Ay, Lobo Supervisor! ¡Ay, me pegó! ¡Ya se volteó el solo! ¡Ja, ja! ¡Se quedó trabado! ¡Ja, ja, ja! ¡El que ría el último! ¡Se quedó trabado! ¡Piense en mí! ¡Ostras, estúpida Dine! ¡Llámame a mí! ¡No, no le hable! ¡Uy! ¿Qué te pasó, Lobo? ¡Lobo! ¡Llámame a mí! ¡No, no le hable! ¡El Lobo se estrelló! ¡Ay, papel! ¡Con el poste! ¡Ostras! ¡Por andarme riendo de él! ¡Ya me estrella también! ¡No, no le hable! ¡No, no le hable! ¡No, no le hable! ¡No, no le hable! ¡No, no le hable!